El 24 de octubre de 2022, las mujeres recibimos oficialmente la noticia del inicio del primer Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad. Hoy celebramos las organizaciones de mujeres haber conseguido, después de muchos años de insistencia, que en este país el gobierno se tome en serio su responsabilidad de construir un Plan Nacional de Acción de la Resolución 1325. Estamos frente a un momento muy importante en el proceso de alcanzar acciones concretas para el logro de la paz total en nuestro querido país. Es el momento de reconocer las afectaciones diferenciales que los conflictos armados tienen en las mujeres y las niñas. Significa materializar eso, que en el proceso de Paz de La Habana nos ganamos a pulso junto con el Movimiento Nacional de Mujeres y es que en general la participación efectiva de las mujeres es un tema central en la resolución de todos los conflictos y en todas las agendas de construcción de paz. Nos permite encontrar entre todas propuestas comunes que aborden un tema que ha sido históricamente negado para las mujeres, la seguridad. vital para las mujeres. Este podrá elevar sin duda las voces de las mujeres constructoras de paz, su dignidad y protagonismo en la negociación y construcción de acuerdos de paz en este marco de la paz total. ¿Por qué es importante que participemos? Porque la seguridad, la paz y la justicia son más fáciles de alcanzar si tomamos en cuenta diversos puntos de vista. Es importante porque garantiza el papel de las mujeres en la prevención del conflicto, las acciones para la consolidación y el mantenimiento de la paz. Porque las organizaciones feministas tenemos diversos conocimientos y experiencias que nos permiten aportar ideas, apuestas que posibiliten orientar que las mujeres seamos protagonistas en la construcción de paz. La participación de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans es importante no solamente porque vivieron impactos diferenciales del conflicto sino porque tienen intereses y necesidades distintas de seguridad. Es una gran oportunidad para que también se puedan ver los grandes aportes que las mujeres hemos hecho en todos los procesos de construcción de paz, de sostenimiento de los tejidos sociales. Es importante para incorporar una noción de seguridad humana feminista que supere la militarización como respuesta a los riesgos diferenciales que enfrentamos las mujeres y las niñas. Que recogen las voces de las mujeres, recogen sus propuestas, su necesidad, sus problemas en los territorios y pretendemos que esto haga parte del Plan Nacional. Para las mujeres indígenas la paz implica pensarnos en los territorios, pensarnos en la diversidad y por eso es muy importante que el Plan Nacional de Acción 1325 recoja esas miradas diversas. Durante 22 años las mujeres colombianas hemos construido paz, hemos apostado a unos procesos de participación, de trabajar por la protección de las mujeres en zonas de conflicto, creemos que este plan de implementación va a ser muy importante para las mujeres en los territorios. Gracias. 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 Gracias.